Dame un beso güerita bonita y que nada te importe No hagas caso de la polvadera que escuchas por ahí Si ando bravo pero no maneado y lo que sobre esporte Y aunque este chamaquita bonita te voy a cuidar Tranquila que a toro viejo se le da tiernito el pasto